Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Muy buenos días, señoras y señores. Iñaki Gavirondo les saluda cordialmente. Es jueves, día 9 de mayo, y siguen las lluvias, aunque parece que el temporal va remitiendo, después de haber provocado verdaderos estragos en la costa mediterránea española. Dentro de un momento les daremos a ustedes los dedos. ¿Pero por qué bajas la radio? Porque me da la gana, que ya estoy harta de estar aquí. ¿Pero qué coño haces? ¿Que llevas dos paquetes o qué? Que no puedo respirar aquí dentro. No tengo por qué aguantar ni tu humo ni a ti. Podría ser un poco más considerado, ¿no crees? Vamos a ver, te he pedido perdón 100 veces. ¿Qué cojones más quieres que haga? Pues mira, te metes las disculpas por el culo. Porque no es la primera vez. Que siempre estoy detrás de ti. Es que no te paso ni una más. Es que yo también tengo derecho a ser feliz. No solo tú. Mira, vamos a tener la fiesta en paz, porque hoy me estás tocando los cojones. ¿De una manera? ¿Cómo? Pues que tú no tienes vergüenza. A ver si no voy a poder decir ahora lo que me dé la gana. Y espabila un poco, que estamos en el siglo XX y no soy tú criada, soy una mujer libre. A ver, ¿y quién coño dice que no seas una mujer libre? Yo te respeto y te valoro mucho más que tú a mí, posiblemente. Pues qué manera tienes tú de respetar. O sea, que lo hago todo mal, ¿no? No valgo para nada, ¿no? Lo que pasa es que no valoras las cosas que hago por ti. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué voy a apreciar? Si haces lo que quieres y como quieres, sin contar conmigo. Que no cuento contigo. Eso es lo que tendría que hacer, contar menos contigo e ir más a mi bola. Pero si es lo que haces. Si vives como un soltero, vienes, comes, follas y te vas. Mira, pues hacemos una cosa. Cuando lleguemos a casa, recojo todo y me voy, ¿vale? No me vuelves a ver el pelo, ¿vale? Pero vamos a calmarnos que estamos llamando la atención. Muy bien. ¿Está ahí? Ya. Se ofreció como líder para modernizar Europa. Se presentó ante el Parlamento Europeo como el hombre capaz de... ¿Dónde están tus ojos, dónde están tus manos, ¿Dónde están tus manos, dónde están tus manos? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. ¡Abrázame! 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 Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. ¡Abrázame! 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 Gracias por ver el video